Modo cabrón activado, lo recio nunca se me ha quitado De aquí no salgo, si no es contigo por un lado Pide botella, yo pago, que lo que traigo en ti voy a gastar Lo menos no vale, el dinero gano Te voy a querer como debe de ser El pedo es que te van a envidiar, de lo ver el que te voy a tratar Te quiero poner, casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar, y ser bien confia de tu papá Debiste tener cuidado, gustarle a un bandido retirado Más sabe viejo que por diablo Yo te voy a querer como debe de ser El pedo es que te van a envidiar, de lo ver el que te voy a tratar Te quiero poner, casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar, y ser bien confia de tu papá Y que te digan la CCC Y que te digan la CCC Te voy a querer como debe de ser El pedo es que te van a envidiar, de lo ver el que te voy a tratar Te quiero poner, casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar, y ser bien confia de tu papá Y puro SM Producciones viejo El pedo es que te van a envidiar, de lo ver el que te voy a tratar Y que te van a envidiar, de lo ver el que te voy a trabajar Yo me voy a querer suscribirte y留言 Y tumbre yo Y que te voy a conseguir apraxando Y que te van a envidiar, de lo ver el que te voy a tratar Gracias.